Tal vez me puede hablar un poco acerca de los preparativos para los Juegos Centroamericanos, ¿cómo va la natación? Bueno, estos son encuentros evaluativos donde estamos poniendo, esforzando a la preselección nacional, necesitan competencias de aguas abiertas, 5.000 metros, a como lo vamos a tener en los Juegos Centroamericanos. Estamos valorando como segunda alternativa, y va, o segunda alternativa Granada, vemos que aquí en Granada es un centro turístico en el cual van a, de todos los países centroamericanos, estarían viniendo acá. Nos parece que este es un buen lugar, estamos viendo qué obstáculos podríamos tener, qué problemas para tenerlo ya todo bien diseñado, bien organizado, si decidimos que este sea al final la competencia de aguas abiertas para los Juegos Centroamericanos. En cuanto a la natación de piscina, que comenzamos ya pronto la parte evaluativa, para que nuestra preselección, ir decaptando, ir reduciendo nuestra preselección nacional, traer al director técnico, contratamos un salvadoreño de buena calidad, ha llevado muchas, muchos atletas, medallas de oro centroamericanos, medallas de plata panamericanos, se llama Oscar Moreno, firmaremos un contrato la próxima semana, y él estará preparando a nuestra selección nacional de natación. Estamos bastante complacidos que ya se está dando inicio a la construcción de la piscina, y eso nos va a permitir, si termina antes de tiempo, comenzar a practicar en la piscina, en la cual se van a efectuar las competencias de los Juegos Centroamericanos. ¿Cuántos preseleccionados tienen ahorita la natación? Tenemos 28, 28 y 32, 32 para ser más exactos, pero de esta competencia ya caerían 28, y así sucesivamente hasta tener nuestra selección nacional. ¿Cuántos serán? Estamos hablando de 20 atletas, y es bastante, bastante para Nicaragua hacer sede, y casi la mayoría para ocupar buenos lugares. La natación, lamentablemente, en Centroamérica, en Nicaragua, estamos casi en los últimos lugares, pero estamos haciendo un esfuerzo, ahora que vamos a hacer sede, de quedar en los primeros cuatro lugares a nivel de Centroamérica. ¿Las proyecciones que tienen en cuanto a medallas contra meninas? Tenemos proyectadas 5 medallas de oro, 7 de plata, y alrededor de 8 medallas de bronce. ¿Los eventos nacionales no van a variar? ¿Se van a intensificar? ¿Van a estar igual? ¿Cómo van a estar ahora? Hemos intensificado eventos nacionales, y con la ayuda del gobierno, vamos a poder salir fuera del país. Porque eso es importante. De nada sirve que nosotros entrenemos acá, si no le quitamos el miedo a muchos atletas. Vamos a estar en Guatemala, participando en eventos, también en entrenamientos. Vamos a estar en El Salvador, en Honduras, en Trinidad y Tobago, y estamos haciendo el esfuerzo para estar en Cuba también.